Bienvenidos. El gimnasio Los Ocobos es una empresa llanera que ofrece servicios de educación personalizada con sentido humano. Nos proponemos educar la nueva generación de llaneros en la disciplina positiva para formar el carácter, socialmente sensible a los problemas que lo rodean, espiritualmente amorosos con el prójimo y académicamente competentes. Los invito a escuchar el testimonio de viva voz de estudiantes y egresados, lo que significa y significó para ellos nuestro proyecto educativo institucional. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Baca, soy egresado al gimnasio Los Ocobos de la promoción 2015. Yo empecé en este colegio desde que tenía dos años y he visto como el colegio ha crecido tanto estructural como académicamente, de pasar de tener a tres salones en una casa a ya tener una sede propia con más de 12 salones. Les voy a contar mi experiencia como ex estudiante del gimnasio Los Ocobos respecto a lo académico. Me gustaban mucho los métodos que utilizaban como son los proyectos transversales, las diferentes metodologías que se implementaban para la realización de evaluaciones que no eran siempre lo mismo. Los profesores siempre se preocuparon por que nosotros aprendiéramos el tema de una forma mucho más personalizada. Por eso los invito a que vengan y conozcan el gimnasio Los Ocobos. En el gimnasio Los Ocobos he aprendido que la educación no es solo para un momento sino para toda la vida y que cada paso que yo doy en mi vida me debe llevar a un escalón más alto. Aquí me han enseñado que como persona debo crecer integralmente, no solo desde el intelecto sino desde una formación ética y moral. Hola, mi nombre es Daniel Acabat y voy a contarles mi experiencia sobre el inglés en la escuela. La escuela me dio la base más importante en inglés. Me enseñaron una manera diferente de comunicación, pero lo más importante, me enseñaron a confiar a mí cuando llegaron a usar esa nueva lengua. Lo usamos practicando hasta que sucedamos perfectamente. Lo aprendimos nuevos vocabularios con fotos y otras técnicas. Lo escuchamos a canciones en inglés, incluso si no entendíamos su significación. Lo usamos a hacer festivales en inglés y eso nos ayudó a no solo expresarnos, pero también expresarnos sin miedo. Estuve viviendo por siete meses en otro país y apreciaba todo lo que la escuela me dio. Estuve capaz de entender la mayoría de las cosas. Ahora sé que puedo hacer todo lo que tengo en mi mente porque no hay nada imposible. Mi nombre es Juan José Cerna. Mi proceso en el colegio ha sido para bien. Me han enseñado a respetar y a valorar a las demás personas. Me han tratado como un ser humano y no como un número más. El modelo convivencial del colegio es dulzura y firmeza para formar el carácter. Nos forman como jóvenes sensibles a la existencia del prójimo. Autónomos, íntegros y capaces de buscar alternativas de solución de conflicto. En el gimnasio Los Ocobos contamos con una hectárea de dos que por medio de esta aprendemos a ser amigables con el medio ambiente y la importancia que este tiene en nuestras vidas. Tenemos un comité ambiental conformado por nosotros los estudiantes. Realizamos actividades relacionadas con este y somos el único colegio ecosostenible en La Reñana. Los invitamos a visitar nuestro colegio. No me queda más que invitarnos a pertenecer a esta gran familia Covis. El yo soy, yo puedo, es fácil y lo voy a lograr, hace parte de los cimientos. Venga, atrévasen a conocernos. La Reñana La Reñana Gracias por ver el video.